Minuto 30 de partido. Con empate a cero en el marcador, el Barça toca desde la defensa. Ante la presión del rayo, el Kun Agüero pasa Busquets, que carga su pierna para abrir a la derecha. Pero, demasiado tarde. Me duermo y me roban la cartera. Oscar Trejo está a su espalda. Ve sus intenciones y está más rápido que el pivote. Rápidamente roba el esférico y Falcao lanza también veloz el desmarque. El argentino lo ve y le pone el balón en profundidad. Junto a él va Piqué, que le encima tapando una posible opción a pase o incluso disparo. Pero Falcao se frena, amagando con clase, lo que provoca que Piqué lance su pierna a diestra para tapar. Intento en vano, el colombiano se gira, cambiándose el balón de pie con clase. Se la coloca anulando en parte la oposición de Piqué y aprovecha ese hueco entre los dos centrales para rematar al palo largo con precisión. Ter Stegen ni se tira. Y el balón golpea en el poste y se cuela en la red. Un nuevo fallo en defensa del Barça de los que hacen daño. Soy cometido un error que asumo todas las consecuencias y es un error totalmente mío. Bien aprovechado por el rayo. Me filtra un balón que luego me permite recortar y definir al palo más lejano. Un error de los que cuesta caro. Y ya van demasiados esta temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!